Muy bien, quiero continuar hablando acerca de los enemigos o de las armas que usa el enemigo en contra de nosotros. Hoy quiero hablarle de un arma que utiliza Satanás, que es sumamente destructiva. Esta arma tiene una capacidad de destrucción súper poderosa. Esta arma puede producir en nosotros destrucción total, resecamiento por dentro. Nos va como absorbiendo, quita todas nuestras fuerzas, nuestras energías. Y al final logra destruir la vida espiritual. Esta es un arma que el enemigo utiliza con mucha sutileza y que de una u otra forma a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo enredados por ella. El arma de la que le quiero hablar en esta noche es la religiosidad. Mira al de la oiga la religiosidad. ¿Por qué la religiosidad es tan peligrosa? La Biblia dice que en estos tiempos que son tan difíciles, tan complicados, el amor se va enfriando. La Biblia habla a través del apóstol Pablo de que el amor es lo más importante. Nosotros podemos hablar en lenguas, podemos tener muchos dones, podemos ser usados de gran manera por el Señor. Pero si nosotros no tenemos amor, dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, nosotros seremos símbolos que resuenan. Seremos algo que estorba, perturba. ¿Usted ha habido alguna vez un instrumento desafinado? Es sumamente incómodo, perturbador. Y eso pasa en nuestra vida porque este espíritu se va comiendo el amor y nos va resecando. La Biblia dice que si nosotros no aprendemos a amar, si no amamos a otros, difícilmente podremos decir que amamos a Dios. La Biblia nos advierte en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente. Jesús está confrontando a la iglesia de Éfeso y le dice, Tienes muchas sobras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Diga conmigo, en este tiempo final, el amor se está secando, el amor se está enfriando. Y el enemigo no desaprovecha esto para sembrar a través del espíritu de religiosidad un espíritu de muerte espiritual. Por eso titulé esta enseñanza en esta noche, No pierdas tu primer amor. Por encima de todas las cosas que tú y yo hagamos, la Biblia habla de que al final prevalecerán el amor, la fe y la esperanza. Pero de estas tres cosas, la más grande o el más grande es el amor. Así que tú y yo tenemos que luchar para que el amor por Dios nos enfríe, para que la religiosidad no nos abrace, para que la religiosidad no siembre en nosotros destrucción de nuestra vida espiritual. Para entender bien cómo opera, cómo es este espíritu, lo primero que tenemos que entender es a qué vino Jesús. Lo primero que necesitamos comprender hoy es la obra de Jesús, en qué consistió, para qué Dios determinó que el Hijo tenía que venir a morir por nosotros, por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice algo sumamente interesante frente a este tema del propósito por el cual Jesús murió en una cruz. En Romanos capítulo 5, versículo número 1 al 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que nosotros antes de conocer a Jesús estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí nos está dando luces concretas del propósito principal por el cual Jesús murió por nuestros pecados. El propósito fundamental fue ponernos en una relación nuevamente con Dios. Tú y yo tenemos que entender que la muerte de Cristo abrió el velo. Significa que antes había una separación, un distanciamiento, porque la paga del pecado es separación de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6, 23. Así que Cristo se identificó con nosotros, Cristo siendo Dios se despojó de su posición, se hizo siervo y murió en una forma tremenda, difícil, muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo volviéramos a tener una relación con Dios. Antes del pecado, antes de que Adán fallara, antes de que Adán desobedeciera la palabra de Dios, el hombre tenía una relación cara a cara con Dios. El hombre tenía la capacidad de oír audiblemente la voz de Dios. Adán podía hablar con Dios sin ningún problema. Después del pecado, la barrera creció, o sea, la barrera apareció. El pecado es la barrera que nos impide ver a Dios cara a cara. Jesús destruyó la barrera. Jesús rompió la maldición del pecado. Jesús nos acercó nuevamente al Padre, nos justificó. Por eso dice la Biblia en uno de los Salmos que la justicia y la misericordia se besaron en la cruz. Es la obra de Cristo la que me permite entrar nuevamente a la presencia de Dios. Y Pablo lo dice muy bien, dice, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Los lugares celestiales donde estamos sentados ahora son lugares de privilegio. Diga conmigo, soy privilegiado. Y nos dice la palabra que es un lugar en el que ahora permanecemos. Así que Cristo abrió nuevamente el cielo para nosotros. Cristo nos ha puesto en un lugar, aunque no lo merecemos, estamos en un lugar, pero el propósito de ponernos en ese, digamos, espacio donde está Dios es para que tengamos relación con el Señor, no para que tengamos una religión. Cristo, cuando vino a la tierra, no vino a fundar una religión. El hombre es el encargado de crear las religiones. Cristo lo que vino fue a pagar el precio que teníamos que pagar por nuestro pecado. Cristo vino a quitar todos los obstáculos que me impedían tener nuevamente una relación con el Padre. Ahora, cuando vemos a Jesús y en este último tiempo en el devocional de la iglesia, hemos tenido la oportunidad de leer todos los evangelios. Leímos Mateo, luego leímos Marco, luego leímos Lucas y ahora estamos leyendo Juan. Y en todos los evangelios siempre vemos a Jesús condenando una conducta muy particular y que estaba muy arraigada en el tiempo en el que Él vino. ¿Esa conducta era la qué? La religiosidad. Jesús constantemente estaba condenando a los religiosos. ¿Recuerda usted algunas frases de lo que Jesús le decía a los fariseos, a los escribas, a los saduceos? ¿Qué les decía? ¿Qué cosas recuerda usted de lo que dice la palabra que Jesús le decía a estos hombres? Sepulcros blanqueados. ¿Qué más le decía Jesús a ellos de lo que usted recuerda que ha leído en la palabra? Hipócritas. ¿Qué más le dijo? Generación de víboras. Juan el Bautista también ya les había dicho lo mismo, ¿no? Hipócritas, generación de víboras. Porque Juan era el profeta que había venido a preparar el camino del Señor. Y cuando Jesús empezó su ministerio, siempre estuvo condenando a los religiosos. Gente que vivía era llena de tradiciones. Gente que vivía simplemente por cumplir la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Gente que desconocía cuál era el corazón de Dios al que decían servirle. ¿Recuerda usted esa conversación? Fue una conversación dura que tuvo Jesús con los fariseos. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham. Y Jesús empieza a confrontar esa situación y finalmente les dice que son hijos de quién? Del diablo. Jesús era un hombre que confrontaba la religiosidad. Por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Jesús dice lo siguiente. Cuídense, le está hablando al pueblo, le está hablando a la gente. Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Siempre les gustaba la primera o la segunda fila, no sé por qué. Mire a alguien en la primera y segunda fila, dígale no a la religiosidad. Dice la palabra entonces. Y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Ahí vemos a Jesús entonces confrontando un espíritu que se movía en ese tiempo, que se llamaba la religiosidad. Es un espíritu que está vigente en este tiempo. Ahora, Santiago, el hermano del Señor Jesús, dijo lo siguiente. Voy a leer de la traducción lenguaje actual. Esta versión es impresionante. Santiago 1, 26 al 27 dice. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Ahí vamos viendo cómo es ese espíritu. Ahora vamos más adelante a hablar de las características de un corazón religioso. Pero vemos aquí a Santiago también que condenando. O sea que la religiosidad es algo que siempre ha estado vigente en medio de la sociedad. La religiosidad está vigente en medio de nuestro tiempo. Hay mucha gente religiosa llena de ese espíritu que muestra una cara o una apariencia de gran santidad, pero que en el fondo su corazón está lejos de Dios. Este espíritu es aparentemente inofensivo. Este espíritu muestra una apariencia de santidad, cumple los requisitos de la ley, pero no hay relación con Dios. Quiero darle una pequeña definición de lo que yo considero es el espíritu de religiosidad. Y yo quiero que usted lo tenga presente. Es un espíritu. O sea, es algo que es un espíritu que el demonio usa, que Satanás usa para atacar el corazón del creyente, para atacar el corazón del cristiano, trayendo muerte espiritual. Esta mañana en el devocional, en Juan capítulo 12, leía algo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, mira, el espíritu de religiosidad siempre ha querido matar a Jesús. Cuando Jesús apareció en su ministerio, ¿quiénes fueron sus peores opositores? ¿Quiénes fueron sus peores enemigos? Los maestros de la ley. Se incomodaban con todo lo que él decía, se incomodaban con todo lo que él hacía. Si Jesús sanaba a alguien el día de reposo, como ellos eran guardadores de la ley, se sentían, ¿qué? Ofendidos. Todos los ofendía. Todo lo que Jesús hacía les molestaba, les parecía malo. Se atrevieron a declarar que lo que Jesús hacía era obra de quién? De Satanás. Y Jesús los confrontó. Un reino dividido no prevalece. Él dijo, si yo fuera, o si mis obras fueran producto del poder de Satanás, Satanás estaría destruyendo a sí mismo. Eran personas que no soportaban la obra de Cristo. Y dice la palabra que desde el principio apenas apareció Jesús, ellos buscaban la forma de qué? De hacerlo caer. Ellos buscaban un pretexto o buscaban una excusa para asesinar a Jesús. Finalmente lo lograron. Y lo que tú y yo tenemos que entender entonces, en esta noche, es que el diablo va a usar la religiosidad para matar todo lo de Cristo en mí. Para matar la salvación, para matar las obras de Cristo, para matar las obras del Espíritu Santo, para matar los milagros. Porque no solamente se contentaron con asesinar a Jesús, o no solamente buscaban y planeaban la forma de asesinar a Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 12 que cuando Lázaro resucitó, también buscaban la forma de asesinar a quién? A Lázaro. Toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida la va a querer asesinar este espíritu de religiosidad. Es un espíritu que trae muerte espiritual. Por eso Jesús dice, ellos son sepulcros blanqueados. Por fuera están aparentemente limpios, son blancos, resplandecientes. Se visten bien, hablan bien, conocen la palabra, la hablan, dicen muchas cosas, pero por dentro están llenos de qué? De muerte. Mira al de al lado, dígale, la religiosidad trae muerte. Mateo 23, 27 dice, ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. ¿Cuáles son las características de un corazón religioso? Esto para que cada uno de nosotros vaya haciendo una evaluación de cómo está su corazón. La Biblia dice a través del profeta Jeremías que el corazón del hombre es perverso. El corazón de nosotros es engañoso. Tú y yo podemos creer que ese espíritu no está operando porque esa es la mejor máscara que él tiene, haciéndonos creer que no está. Pero este espíritu en realidad es un espíritu que se esconde, pero que también puede ser fácilmente identificable. Número uno, la característica número uno de un corazón religioso es que es hipócrita. La hipocresía se puede definir como ficción o alguien que finge, que esconde o que es inconsistente. Entonces ya podemos empezar a ver. Hablamos una cosa, decimos mucha palabra, pero a la hora de predicarla, poco en nosotros. Esa es la primera característica de un corazón que está lleno de religiosidad. Se esconde, finge, aparenta, habla mucha palabra, se lavaban las manos. Los fariseos eran estrictos cumplidores de las tradiciones. Mire, tanto era la importancia que ellos le daban a las tradiciones que las tradiciones habían ocupado el lugar de la palabra. Entonces tenemos tradiciones, venimos a la iglesia, hacemos cosas en la iglesia, hablamos como la gente de la iglesia, pero en realidad en el secreto somos personas completamente diferentes. No hay consistencia entre lo que hablamos y lo que estamos viviendo por dentro. Somos dos personas completamente diferentes, llenas de máscaras. Esa es la primera característica. La segunda, una persona que tiene un corazón religioso vive por las reglas. sigue los ritos, las costumbres. Es una persona a la que no le gustan los cambios. ¿A qué vino Jesús? A transformar. Jesús vino a alterar el sistema religioso de ese tiempo. Jesús vino a hablar de cosas completamente diferentes. Cuando Él empezó, lo primero que dijo es alegrense porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vino a hablar cosas diferentes, vino a mostrar cómo era el corazón del Padre. Y ellos, como no estaban acostumbrados a eso, su corazón no pudo aceptar el cambio y quedaron simplemente viviendo, ¿qué? En las tradiciones. Era más importante lavarse las manos que oír lo que Jesús les estaba hablando. Se molestaron cuando los discípulos de Jesús sin lavarse las manos empezaron a comer y lo recriminaron por eso. Y Jesús tuvo que decirles, mire, lo que entra no es lo que contamina porque todo lo que tú comes finalmente terminará en el sanitario en este tiempo terminará ahí en una cloaca. Pero realmente lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces, este tipo de espíritu nos hace vivir por las reglas, seguimos los ritos, seguimos las costumbres, seguimos las tradiciones, no nos gustan los cambios. Este espíritu de religiosidad en la vida en la vida de una persona se alimenta por los halagos de la gente. A los fariseos les encantaba que la gente los saludara. A los fariseos les encantaba que la gente los reconociera. A los fariseos les encantaba que la gente los admirara. Lucas capítulo 11 versículo 43 dice, ¿Qué aflicción les espera fariseos? Pues les encanta ocupar asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Por eso, a ese tipo de gente le encanta llenar la mente de conocimiento. Ahora, no me malinterprete, no significa que no hay que estudiar la palabra de Dios. Yo soy un convencido de que hay que estudiar la palabra de Dios. El problema es cuando la palabra simplemente queda como un conocimiento teórico y no tiene la revelación ni la inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo que estudiar la palabra, pero agregado al estudio de la palabra, yo tengo que pedir revelación de la palabra porque la revelación de la palabra es la que produce cambio. Hay gente que se sabe la Biblia de principio a fin y usted ve que se sabe la palabra y usted lo confrontan con la palabra y están hablando siempre de la palabra y siempre le están dando versículos, pero usted mira su estilo de vida y no es un estilo de vida ajustado a la palabra. Simplemente quiere que la gente le digan wow, ¿cómo sabe palabra? Dígale al de la wow, ¿cómo sabes palabra? ¿Conoce gente así? Que usted está hablando y dice Marcos capítulo 1 versículo 27 dice, Marcos capítulo 10 versículo 42 te dice, así dice el Señor en Jeremías capítulo 29 versículo número 11 y todo el tiempo están hablando de eso pero no es para que la palabra cobre vida en el corazón de otra persona simplemente es para jactarse para vanagloriarse de que tienen un alto conocimiento de la palabra. La cuarta característica de un corazón lleno de religiosidad es que tienen pretensiones de superioridad moral. Por eso señalan, condenan y critican a otras personas. Ojo con lo que le estoy diciendo se creen superiores moralmente a los demás. Mire lo que pasa en esta enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 18 versículo 11 está hablando le está hablando a toda la gente y le dice mire, tengo dos historias vamos a ver a cuál Dios aceptó o no. Tengo por un lado a un fariseo y tengo por el otro lado a un pecador o un cobrador de impuestos que es considerado lo peor en Israel. Ok, tenemos a esos dos personajes le dijo Jesús. Por un lado el fariseo dice lo siguiente Lucas 18 11 el fariseo puesto de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración mire como oran los fariseos te agradezco Dios que no soy un pecador como los demás pues no engaño no peco y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de qué de impuestos esa es una característica que nos permite identificar cuando nuestro corazón se está convirtiendo en un corazón religioso empezamos a condenar y a criticar a los demás señalamos los errores miramos mucho la paja en el ojo ajeno no la pasamos en eso llegamos a la iglesia y mire cómo se viste mírelo cómo habla hasta tufo tiene ¿por qué lo hace? porque cree que él es superior en su moralidad a los demás eso es lo que el fariseo hacía yo no peco yo no soy un adúltero yo no soy un ladrón pero este es un cobrador de impuestos míralo señor míralo y eso es lo que trae el espíritu de juicio de lo que predicaba el fin de semana trae culpa a la vida de las personas ¿por qué el diablo nos usa? porque la religiosidad nos hace creer que somos mejores que sabemos más que somos más espirituales que oramos más entonces las conversaciones a veces de nosotros los cristianos es ¿y a qué horas te levantaste a orar? ah a las cinco yo me levanté a las cuatro che me levanté a las cuatro ¿y cuántos capítulos te leíste hoy? no yo solo dos dos yo me leí cinco eso es superioridad empezamos a mostrar que nos creemos más que los demás cuando nosotros creemos que algo injusto pasó en la iglesia y empezamos a reclamar ¿pero por qué él? si él no viene a la oración si él no diezma ¿y por qué él y a mí no? eso es un espíritu de religiosidad la siguiente característica número cinco vive solo para hacer obras el cristiano tiene que vivir para hacer obras pero es resultado de la fe la fe sin obras es una fe muerta nuestras obras demuestran la clase de fe que nosotros tenemos pero un religioso simplemente vive para hacer obras para mostrar lo bueno que él es Mateo 9.13 dice vayan pues y aprendan ¿qué significa? misericordia quiero y no sacrificios otra parte de la Biblia dice Dios más que sacrificio lo que quiere es obediencia mira al de al lado y dígale obediencia Dios lo que quiere es obediencia más que sacrificio entonces hay gente que viene a la iglesia para mostrarle al líder o para mostrarle a los pastores que él es súper espiritual que él es súper religioso pero en realidad simplemente está haciendo una obra para ser notado para ser exaltado pero en su corazón no hay obediencia todo lo de Dios un siguiente punto número seis todo lo de Dios para él es una carga el servicio es una carga el amar a otros es una carga el adorar a Dios es una carga todo lo que implique y todo lo que Dios le imponga o todo lo que Dios le pida para él se convierte ¿qué? en una carga orar verdaderamente se convierte en una carga Jesús que dijo cuando iba a enseñar acerca de orar no hagan vanas repeticiones porque ¿qué era lo que abundaba en ese tiempo? ¿cómo oraban los fariseos? ¿cómo oraban los religiosos? repitiendo 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 tenían un librito a través del cual podían hacer ¿qué? 20.000 oraciones entonces Jesús dijo no esa no es la manera porque cuando Dios te pide algo orar es hablar con Dios orar es conversar con Él orar es tener una relación con Él que tú puedas abrir tu corazón por eso para ellos todo lo de Dios es una carga Jesús le dijo tienen que seguir dando el diezmo pero lo importante no es el diezmo es que hagan obras de justicia y que demuestren el amor eso fue lo que Jesús les dijo también en séptimo lugar no generan cambio genuino en su carácter se creen superiores saben mucha Biblia pero su carácter es un carácter no renovado no transformado siguen siendo los mismos mentirosos siguen siendo los mismos arrogantes siguen siendo los mismos envidiosos siguen siendo los mismos peleoneros llegan a un lugar y no tratan a la gente con respeto en la iglesia se jactan del mucho conocimiento en la iglesia se jactan con el conocimiento y demandan posición porque eso les encanta a los religiosos posición le encantan los títulos le encanta el reconocimiento como decíamos se alimentan de eso pero en su vida no hay cambio en el carácter en su casa su esposa no ve el cambio sus hijos no ven el cambio por causa de eso ellos nadie en su casa viene quiere ver a un religioso la familia no está nunca con él siempre está solo porque la familia no cree en lo que está pasando esta persona otra característica del corazón religioso es que vive en el estancamiento espiritual se quedó en los lineamientos básicos de la palabra no puede profundizar en la revelación de Dios ¿por qué? porque no hay relación con el Espíritu Santo los secretos los misterios de la palabra son revelados ¿por quién? por el Espíritu Santo como no hay relación con Dios como no hay relación con el Espíritu Santo se quedarán con la revelación de otro un religioso se caracteriza porque vive de la revelación de otro entonces Google es su mejor fuente de inspiración le creen todo a Google le quiero decir algo Google tiene cosas muy buenas pero así como tiene cosas muy buenas también tiene cosas que te pueden rayar el cerebro cosas que te pueden rayar tu relación con Dios ¿por qué? porque uno tiene que aprender a leer la Biblia dice toma lo bueno desecha lo malo pero para yo poder leer necesito revelación del Espíritu Santo no todo lo que Google dice Google dice es verdad no todo lo que la gente escribe y sube en Google es verdad ¿quién te muestra la verdad? el Espíritu Santo de Dios Jesús dijo conocerán la verdad la verdad te va a ser libre pero conocerán la verdad y Jesús le dijo a los discípulos no se preocupen porque el Espíritu Santo les enseñará la verdad el religioso vive de la revelación de otro no de la propia revelación porque él no tiene por eso vive estancado espiritualmente otra característica le interesan los títulos y hace del conocimiento un ídolo quiere estudiar 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 no para conocer más a Dios sino para jactarse de que conoce a Dios una cosa es tener relación y otra cosa es conocer a ese Dios no ama a su prójimo otra característica sino que compite con él es ese personaje que todo el tiempo está compitiendo con el otro yo voy a mostrar más frutos yo voy a mostrar que soy mejor discípulo yo voy a mostrar que soy mejor servidor yo voy a mostrar siempre 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 está compitiendo señala a otros sin misericordia critica y juzga esta característica es fundamental no tiene dolor o no hay culpa positiva que era lo que hablábamos el fin de semana no siente dolor por su pecado Jesús los confrontaba una y otra vez señalan condenan murmuran critican están todo el tiempo buscando el error de los demás pero nunca fueron capaces de mirar la viga en su propio ojo Jesús les dijo ven con suma facilidad la paja pero su viga que es grandota no son capaces de verla insensibilidad a la respuesta del Espíritu Santo no oyen la voz del Espíritu de Dios frente a su estilo de vida por eso usted los ve y usted dice si ser cristiano es ser como esa persona religiosa yo no quiero ser muchos no quieren conocer de Cristo porque se encuentran siempre con el religioso con el que regaña con el que está señalando el error pero cuando la gente empieza a mirar su vida o con detenimiento se dan cuenta de que no hay transformación no le gusta la presencia de Dios y tiene miedo a la manifestación del Espíritu Santo no desarrolla sus dones y solo viene a la iglesia por rutina por costumbre porque hoy es miércoles porque hoy es fin de semana porque hoy es sábado o es domingo y cree que él es la mejor persona pero en su corazón hay amargura y resentimiento ¿qué tal le parece ese espíritu? ¿bonito o feo? muchos de nosotros sin darnos cuenta ya estamos así parecemos sepulcros blanqueados hablamos bonito cantamos bonito levantamos las manos súper lindo pero cuando Dios empieza a mirar nuestra vida cuando Dios empieza a examinarnos lo único que encuentra es huesos muertos obras inmundas en nuestra vida ¿cuál es este peligro? Juan 12 10 dice pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús ¿cuál es el peligro? asesinar a Cristo dentro de ti quiere asesinar la obra de Jesús en tu vida y en mi vida no quieren que Cristo florezca no quieren que Cristo y sus obras maravillosas sus milagros sean evidentes ¿qué es lo que quiere Dios? hacer tantos milagros en nuestra vida que la gente diga wow ¿cómo hiciste? ¿cómo se ha producido ese cambio? ¿cómo abandonaste esa vieja manera de vivir? ¿cómo se produjo esa transformación? Lázaro resucitó y Jesús le dijo a los discípulos claramente antes de ir a donde Lázaro mire él está muerto pero es una muerte que le va a traer ¿qué? gloria a Dios y mucha gente llegaba a la casa de Lázaro y decía y tú fuiste el que resucitó si yo fui el que resucitó ¿y quién te resucitó? Jesús yo voy a creer en ese Jesús este demonio este enemigo este espíritu inmundo quiere destruir la obra del Espíritu Santo en tu vida para que la gente no conozca al Dios vivo para que la gente diga uy no ahí no hay sino huesos muertos ahí no hay sino obras inmundas como él no quiero ser este enemigo se opone para que no tengamos relación con la Trinidad para que no conozcamos al Padre para que no identifiquemos al Hijo y para que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo por eso es un enemigo peligrosísimo ahora ¿cuál es el remedio? ¿cómo evitar que ese enemigo encuentre una rendija en la puerta y se meta por ahí? que encuentre una ventanita abierta y entre a nuestra vida a traer ¿qué? muerte espiritual pues necesitas establecer una relación con Cristo intimidad es el secreto mira al del lado y dígale intimidad es el secreto que te va a ayudar a evitar la religiosidad intimidad Jesús quería gente que tuviera intimidad intimidad significa relación cercana relación de confianza relación de amistad la Biblia determina que la mejor palabra para hablar acerca de intimidad es la coinonía significa amistad estrecha Padre yo te pido en Juan 17 Jesús hace una oración poderosa y dice yo te pido Señor que así como tú y yo somos uno ellos puedan ser uno con nosotros eso es intimidad que nuestra vida diaria en nuestra vida diaria en nuestro andar diario nosotros podamos ser uno con Dios que si yo voy al trabajo yo pueda ser uno con el Padre uno con el Hijo uno con el Espíritu Santo que si yo estoy en la casa y yo voy a corregir a mi Hijo yo pueda ser uno con el Padre uno con el Hijo uno con el Espíritu Santo que si yo voy por la calle yo pueda ser uno con el Padre uno con el Hijo uno con el Espíritu Santo que si yo estoy en la iglesia adorando yo pueda ser uno con ellos de eso se trata Mateo 6 5 al 7 dice cuando ores no seas como los hipócritas no seas como los religiosos porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea de cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público cuando ustedes oran oren no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados que es lo que quiere Dios entonces que tengamos intimidad vas a tomar una decisión el religioso no le pregunta a Dios porque él se cree que tiene mucho conocimiento él se cree superior a los demás el religioso nunca pedirá un consejo aun cuando la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la victoria él nunca se acercará a donde nadie a pedirle una voz una voz que lo aconseje porque él se cree superior a los demás porque él no se quiere mostrar débil nunca delante de la gente él nunca va a abrir su corazón el religioso nunca te va a decir cuáles son sus debilidades el religioso nunca te va a decir cuáles son sus batallas el religioso nunca te va a decir en qué está luchando una buena señal en la que uno se puede dar cuenta de que está hablando con un religioso es preguntarle ¿tienes alguna necesidad? no, ninguna todo bien, excelente a mí me encanta confrontar a los religiosos de la siguiente manera cuando llegan a una consejería allá en mi oficina y ellos empiezan yo les pregunto bueno, ¿cómo está tu vida? excelente magnífico bueno, mi hermano hágame un favor cambiemos minístreme minístreme porque yo sí tengo problemas yo sí tengo cosas por las cuales orar yo sí tengo necesidades yo sí estoy deseoso de oración yo sí necesito que me ministre el religioso nunca lo va a reconocer entonces ¿cómo vencer la religiosidad? trabajando una relación de intimidad con Dios la religiosidad solo se vence en la medida en que yo sostenga en el tiempo una relación con Dios no es algo que yo hoy construí y abandoné la relación con Dios es algo que se construye a lo largo de toda la vida por eso es la mejor arma que tenemos nosotros para vencer la religiosidad todos los días levantarnos dispuestos a construir una relación con Dios ¿cómo construimos esa relación? número uno pasa tiempo con Dios tienes que obligarte aunque no quieras a pasar tiempo con Dios hay días en que el religioso dice no necesito de Dios ¿no ha visto en la Biblia que dice un salmo que los necios dicen que no hay Dios? pues esa es la necedad del religioso y hay días en que nosotros decimos ay hoy no hoy no quiero orar hoy no quiero leer la Biblia eso es una necedad la única forma de establecer una relación con Dios es pasando tiempo a solas con Él ¿qué dijo Jesús? entra al secreto cierra la puerta y tu padre que está en lo secreto te recompensará en lo público recuerde habrá días en que usted no lo querrá hacer pero la disciplina el dominio propio que nos da el Espíritu Santo nos va a llevar a ese lugar aunque no queramos aunque la carne se oponga el Espíritu sí quiere el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil diga conmigo la carne es débil pero yo tengo que obligarme a pasar tiempo a solas con Dios tiempo a solas con Dios diga conmigo tiempo a solas con Dios ¿cuándo fue la última vez que estuvo a solas con Dios? piénselo ahí el religioso dice esta mañana y resulta que desde hace como 15 años no visita el lugar secreto en el lugar secreto hay un aviso que hay una fotografía usted ha visto los perdidos que dice se busca bueno el señor puso una cantidad de letreros está llena la ciudad se busca se busca busco a mi hijo amado por favor llamar a la iglesia manantial de Dios se busca número 2 cuando estés ahí en el secreto habla conversa sinceramente con Dios abre tu corazón no te pongas máscaras no empieces a decirle señor yo soy tan bueno sé tanta palabra simplemente dile señor tengo tristeza rabia preocupación miedo quiero presentarte este plan tú que piensas mi trabajo aquí están mis cosas número 3 involúcrate en todo lo que sea de su reino aquí en la tierra involúcrate en la iglesia sirve compártele a otros lleva su palabra mire no hay cosa que lo mantenga uno vivo que hablar hablarle a la gente de Jesús no empezar a decirle la Biblia dice y la Biblia condena no simplemente Dios te ama Dios te quiere dar una oportunidad comparta extienda el reino de los cielos pase tiempo con otros cristianos ya le di características fácilmente identificables de un religioso no se junte con el religioso Jesús que le dijo a los discípulos cuídense de que de la levadura de los fariseos mira al lado dile cuídate del fariseo porque el que anda con la miel algo se le pega entonces mejor busca gente que te diga sinceramente mire tengo esta lucha esta batalla estoy pasando por esta aflicción esta es mi necesidad y que va a pasar cuando tu tienes relación con Dios vas a cambiar vas a ser una persona valiente y en tu vida vas a ver milagros 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 los milagros no morirán el espíritu religioso se los quiere devorar el espíritu religioso los quiere asesinar pero cuando yo tengo intimidad con Dios Dios me recompensará ¿qué? públicamente mira el del lado dile Dios quiere más que sacrificios Dios quiere que yo sea simplemente su hijo eso es algo que la religiosidad no me deja entender Dios no quiere sacrificios Dios quiere a qué a sus hijos yo no le pido a mi hijo que se comporte como uno de 20 o uno de 30 simplemente lo disfruto grita salta juega vuelve y desordena vuelve y ordena y así lo disfruto yo como papá lo que quiero es que Él pase tiempo conmigo que disfrutemos los dos que tengamos recuerdos bonitos recuerda más que sacrificios Dios quiere que yo sea su hijo mi relación con Dios no va a crecer instantáneamente se necesita tiempo detalles esfuerzo y perseverancia todos los días llévale un detalle a Dios escríbele una carta dale un regalo a Dios muéstrale que te interesa su relación cuando yo me relaciono con Dios en lo secreto tengo la certeza de que Él me recompensará en lo público Dios merece toda mi atención mi compromiso y mi disposición Dios es relacional y no religiosidad esas frases para que tú te las lleves como resumen de todo esto Dios es relacional no religiosidad Dios quiere relacionarse conmigo porque yo soy su hijo no quiere mis sacrificios quiere mi obediencia y termino con esto segunda de crónica 16 9 dice los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él amén entonces quisiera orar por cada uno de ustedes en esta noche que Dios lo guarde del espíritu de religiosidad pero aun si usted hoy puede reconocer que ha estado ahí envuelto por ese espíritu inmundo también levante su mano yo le invito a que se ponga de pie Señor hoy oramos en este lugar para que tú nos guardes irreprensibles para tu venida Señor hoy reconocemos que el diablo Satanás usa la religiosidad para alejarnos de ti Satanás ha usado la religiosidad para distanciarnos y para producir muerte espiritual en nuestra vida Señor hoy venimos ante ti Espíritu Santo en esta noche queremos pedirte que hoy nos redargullas de este pecado no queremos la religiosidad queremos ser personas sencillas sinceras contigo pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos muestres si somos religiosos mire yo le voy a invitar a que usted haga un ejercicio cierre sus ojos un momento y permita que el corazón suyo sea escaneado por el Espíritu Santo muéstranos Señor en esta noche si nosotros hemos trabajado más el conocimiento para llenar los vacíos del corazón y que nos hagan sentir superiores o realmente tenemos una relación contigo háblale a cada corazón hoy Señor te pedimos perdón Señor porque hemos vivido de apariencias porque hemos vivido Señor llenos de máscaras porque no hay consistencia en nuestra vida hablamos unas cosas y hacemos otras completamente diferentes perdónanos Señor si hemos aceptado en nuestra vida la religiosidad pero hoy pero hoy en el nombre de Jesús queremos ordenarle a ese espíritu que salga de nuestro corazón todo lo que nos hace creer superiores sale en el nombre de Jesús todo lo que nos lleva a condenar a otros se va en el nombre de Jesús todo lo que nos hace tener pretensiones de superioridad moral se van en el nombre de Jesús todo lo que nos hace buscar simplemente el título y el reconocimiento se va en el nombre de Jesús Espíritu de Dios siembra en nuestros corazones hoy amor amor por tu palabra amor para relacionarnos contigo te necesitamos refresca Señor nuestros corazones refresca esta iglesia Dios y trae avivamiento en esta noche en el nombre de Jesús sabemos que tú más que sacrificios lo que quieres es tener relación con nosotros tus hijos y yo levanto mis manos y te digo Señor yo quiero tener relación contigo yo quiero cambiar no quiero que mil milagros se mueran por causa de este espíritu religioso reconozco que debo darte tiempo reconozco que debo ser más detallista reconozco hoy que debo esforzarme y perseverar más en nuestra relación tengo que aprender a buscarte Espíritu de Dios enséñanos cómo buscar a Dios en espíritu y en verdad Señor yo clamo para que en esta noche venga a nuestra vida una revelación de lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad hazme Señor un adorador en espíritu y en verdad yo te lo pido hoy en el nombre de Jesús que podamos adorarte con pasión que podamos exaltarte con todo nuestro corazón que podamos aprender a amarte como dice tu palabra amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu alma con toda tu mente así quiero aprender a amarte Señor hoy reconozco que separado de ti yo nada puedo hacer nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que ese espíritu inmundo se va de nuestra vida que ese espíritu inmundo de religiosidad se va de nuestra casa que ese espíritu inmundo se va de esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús no vivimos para que nuestras obras sean exaltadas vivimos para hacer las buenas obras a las cuales Dios nos llamó para que todo esto que hagamos le dé gloria y honra al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Amén